Gracias a todo el público televidente por continuar en sintonía con el Super Meridiano. Queremos desearte una feliz Navidad y Navidad es amor, es alegría y es música. Y a propósito de la música, ahora viene un artista que a pesar del 2021 intenso, él ayer, hoy y siempre dignificará la salsa dominicana en su voz. Bueno, yo más que hacer una presentación de este artista, quiero dejar un testimonio para la eternidad de mi gratitud personal a su apoyo que me brindó en esos inicios allá en el año 1986. Fueron muchas las ocasiones que toqué la puerta de este artista y siempre dijo presente. Por eso, de forma cariñosa, respetuosa a ti, te agradezco eternamente ese apoyo en ese momento muy necesario. ¡Regalo de Navidad para todos nuestros televidentes! En este instante un gigante de la salsa dice presente. ¡Sí! ¡Son héroe auténtico, mi madre! ¡Qué bueno es que estén con nosotros en este escenario! ¡No me agarren, no! ¡Que suba ya! ¡Raulín Rosendo! ¡Aplausos! Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afiguido, volverte a ver Te pedir que me abrace, que vuelva de vuelta a mi casa Que me cuentes un cuento bonito y me alcanzo a mí Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres un chiquillo Cuando paso y me abraza y me besa en silencio extendido Me dicen aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura, oye Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, cuando a veces me siento perdido durante la noche Lady Laura, con problemas y angustiantes son de la gente mayor Lady Laura, con la mano apretando mi hombro seguro diría Lady Laura, ya me las que mañana las cosas te salen mejor Yo, tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía piensas que es un niño Lo paso y me abraza y me besa en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, nunca me voy a olvidar De Lady Laura Te quiero, te adoro, te miro, te beso Te abrazo Ay, Lady Laura Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Porque madre es una sola Mi madre es mi cacaramba Con mi hermano de Mayimbe Eso Vamos Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Yo soy el cantante Vamos a celebrar La Navidad está por llegar Nunca me voy a olvidar De Lady Laura ¿Cómo te gusta el chisme? ¿Cómo te gusta la rumba? Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Yo te quiero Y yo te adoro Ay, mamacita del alma Nunca, 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 nunca Me voy a olvidar, caballero De Lady Laura La madre del sueño La madre del alma De Lady Laura Lady Laura Te quiero Oye, mi madre De Lady Laura Y cuéntame un cuento otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Que quiero Te adoro No te miro Oye, madre del alma Sí 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 Cuando salí del pueblo Le dije adiós con la mano Se quedó mamá vieja Triste en la puerta del rancho Se quedó mamá vieja Triste en la puerta del rancho Y ya me da permiso Que yo pagué con mil pesos Caminé por la senda Con mi bagaje de ensueño Y caminé por la senda Con mi bagaje de ensueño Mamá vieja Yo te canto desde aquí Esta samba es ahí Que una vez le prometí Pide ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Cuando me encuentre lejos Del barrio donde he nacido Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Soño que por las noches Desde una estrella me mira Porque se fue para el cielo Y me llora y suspira Una tapa para el cielo Y me llora y suspira Mamá vieja Mamá vieja Yo te canto desde aquí Esta samba es ahí Que una vez te prometí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Mi canción es una carta de amor Que va a dirigir a ti Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Espérame en el cielo Madre mía No me hagan más sufrir Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Madre mía Hasta me fuiste con tu carita Y ahora me siento infeliz Y ahora me gustó Diamond Vamos a tocar el piano, muchachito, vamos a tocar el piano, muchachito, vamos a tocar el piano. Música Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí, espérame en el cielo, madre mía, no me hagas más sufrir. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí, madre mía, te me fuiste con tu pelinda, y me dejaste aquí. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Sambique a ser la primera, pa' que en el cielo te acuerdes de mí, de Raulín. Música Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Sambique a ser la primera, pa' que te acuerdes de mí. Feliz No sabe nada de mí, no sabe nada Dicen, dicen, dicen que soy loco Aguajero a la versión son Esta noche en el yesé con Omega Raulín Rosé Llegó la granza No sabe nada de mí, no sabe nada ¿En dónde estás, hablador? De mí, tú, no, también No sabe nada de mí, no sabe nada Si ellos supieran quién yo soy Se pusieran un poco y no hablarán nada Oye, qué rico No sabe nada de mí, no sabe nada La gente critica, la gente murmura Y aquí no sabe nada de mí, no sabe nada ¿En dónde estás, hablador? De mí, tú, no sabes nada No sabe nada de mí, no sabe nada Oye, no sabe nada, no sé envidioso Aquí no ha pasado nada Todo quiere opinar Todo, todo quiere opinar, caramba Todo quiere opinar Uno va a opinar por aquí, otro va a opinar Todo quiere opinar Y no me va a la renta, tampoco he ganar Todo quiere opinar Y todo tiene su final La cura Aquí donde me ves Una vez tomé un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya triza Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro, amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se le destruye, se calcina Se le exprime, se aniquila Se anormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro, amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Trata la existencia Y anda, pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Aquí donde yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Que tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Ahora estoy mejor Me pude liberar De la agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se esfumó Uno se cura Yo te juro, amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se le destruye, se calcina Se le exprime, se aniquila Se anormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro, amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Trata la existencia Y anda, pierde la cabeza Que no le puede durar Uno se cura Uno se cura Con el tiempo, caballeros Se quitan las amarguras Segura Se cura Uno cae y se lastima Pero se cura Se cura Oye, yo soy el rey De la sabrosura Si, si Eh, eh Oye, yo soy el rey Oye, yo soy el rey Él temet da Yo soy el rey Un menudo Se cura En el lago de madrillas Si, señor ¡Ay, pescado! ¡Uye, pescado! ¿No seas salado? Que me había cansado En el lago de madrillas ¡Ay, pescado! ¡Ay, pescado! Sale pescadores en la mañana Y en la tarde no pescan nada En el lago de madrillas colorín colorado un cuento acabado en la matrulla no es pecado los poderes los alcos uno segura seguro, seguro, seguro Uno se cura Todo tiene su final Me curé Uno se cura Uno se cura Uno se cura Alalala Si, si Y me curé Bueno, yo estoy feliz Me lo estoy gozando Decirte una vez más Que estoy feliz y contento De verte saludable De verte rico De verte oligarca Tú lo que parece un hacendado Tú lo que parece un hacendado, Raulín Mi vida es la salsa Y poder motivarlo Me llena de felicidad Sigue cantando, caballón Raulín Rosendo en vivo Super Meridiano Barranquillero 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 Es tiempo de tributar Un menangue muy sincero Al bailador Al bailador Barranquillero Por ser este muy singular Él sí sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plante Cuando se trata de honrar Barranquillero 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 Tu rumba es todo el año Todo el año sin parar También hotas en diciembre También en feo carnaval En fiesta de ballerato Nunca las dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta patronal Que baila Oye te digo Que goza Que cuando vaya a bailar Barranquillero Que camina arrebatado Para que pueda gozar la rumba Con muchísimo melado Que baila Te lo dedico Que goza Que lo canta Raulín Barranquillero Que camina arrebatado Y colorín colorado Cuento a acabar Música Vente a cantar Para ti Barranquillero 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 Sí Barranquillero Que camina arrebatado Barranquillero Sí Este cantar Es para ti Barranquillero Barranquillero Te voy a arrebatado Barranquillero Sí Barranquillero Que camina arrebatado Barranquillero Sí Este cantar Es para ti Barranquillero Barranquillero Te voy a arrebatado Barranquillero Sí La Guayaba, la Guayabera, la Guayabera, la Guayabera, la Guayabera, la Guayabera. ¡Sí, sí! Chayango, Raulín, Goya, Joaquín Oye, pero que verde pintor no madura La guaychama es la mejor Verde pintor no madura La guaychama es la mejor Guaychama, y va La guaychama es la mejor Guaychama, y va La guaychama es la mejor Pero que verde pintor no madura La guaychama es la mejor Verde o madura La guaychama es la mejor Guaychama, y va La guaychama es la mejor Guaychama, y va Que la guaychama es la mejor sube a comer la guayaba madura y yo soy dominicano Súbete a comer, la guayaba madura, súbete a comer, y se la pongo dura. Súbete a comer, la guayaba madura, súbete a comer. La guayaba y su poder, quita el mal del corazón, y me da bien el placer, dándole vida al amor, amor, amor. Súbete a comer, la guayaba madura, súbete a comer, la guayaba madura, súbete a comer. Súbete a comer, la guayaba madura, 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 súbete a comer, la guayaba madura Cantando yo voy a seguir Sancero más bellaco A mí me llaman Raulín Para todos los que no saben Caballero, mira, óyeme lo que hay Raulín Rotendo Antillano y Tropical Aterrizó un cable Oh Colombia En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaban estos negros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Oh ¡Gracias! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato No le pegue a la negra Óyeme, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Que esa negra se respeta No le pegue a la negra Que esa negra no es mi bella No le pegue a la negra 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 Sí, sí. Muchas gracias.